doy gracias por tu vida denis por tu vida ivana todos los días lo hago pero ayer mientras estábamos en una serie de reuniones con gente tan linda recordamos a ti lo que tú eres lo que tú haces lo que es ivana tus sueños tus deseos y en medio de oír testimonios en medio de estar escuchando a personas que están viviendo hoy día experiencias preciosas en sus negocios nosotros pensamos en ti y le dijimos al señor padre eterno bendice a denis bendice a ivana así es que ahí donde estás queremos que sepas que ayer estuvimos pensando en ti estuvimos orando por ti para que el señor eterno te prospere en tus negocios en tus ventas creemos que así como él lo está haciendo con tantas personas en este país en esta nación también ya lo está haciendo contigo una mujer una mamá que no solamente vende eres una mujer que compras que inviertes que construyes tus propios proyectos el capital los recursos no te preocupes lo que tú tienes que hacer es pararte y avanzar tomar la decisión de hacerlo porque cuando tú tomas la decisión de hacerlo el señor creador del universo el dueño de la plata y el oro trae a tus manos todo lo que tú requieres para lograrlo bendecida denis un abrazo para ti